Conmigo, ciclista y ex ciclista, Mariano Rodríguez Tomás Prado, gracias por venir a compartir un ratito de la mañana, ¿cómo les va? Hola Guillermo, buenos días. Hola Guillermo, buenos días para vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿hablamos de política o de ciclismo? ¿Qué quieren? Yo no tengo problema, ustedes saben que a mí me gustan las dos cosas, así que hacemos un poco y un poco. Podemos hablar, sí, un poco de cada cosa. Bueno, cuando empezamos a aburrir, cambiamos de tema. Bueno, antes que nada, Mariano, por tu trabajo en el Consejo Deliberante, tenés cierto reconocimiento público, la gente sabe qué sos y qué representás. Tomás, no tanto, contaros un poco tu trabajo actual en la coordinación del envión, cómo es que estás dentro de este grupo político. Bien, mirá, empezamos con Mariano a correr en bicicleta cuando éramos muy jóvenes. Te cuento más o menos la historia de cómo... Usted hágalá, hágalá, hágalá. Bueno, ahí Vicente Gatica, el actual intendente, era el director de deporte. Claro. Nada, trabajábamos mucho con él, nos acompañaba mucho. Yo luego, cuando él termina su mandato, bueno. Pasaron un par de años, yo más o menos tenía 18 años cuando Vicente me convoca, que estaba armando un partido político nuevo. Claro. Que era Unidos por Bragado. Sabía de la forma de trabajar, de sus valores, de sus convicciones, así que decidí acompañarlo en aquel momento. Y bueno, ahí empezó mi recorrido político en el 2013, en las legislativas del 2013. Claro, mirá. Así que nada, lo acompañé a Vicente desde aquel momento, en 2015. Bueno, entramos en el municipio y a partir de ahí empecé a trabajar en el Ejecutivo, dentro de la Dirección de Juventudes, en el programa de Envión. Comencé como coordinador del programa con 19 años y hoy ya con 25 soy el referente del programa. Claro. Y la verdad que nada, contento por la oportunidad en realidad que el Intendente siempre me brindó. Primero en poder formar parte de su espacio político y luego del gobierno municipal y más en un programa de jóvenes, destinado para jóvenes, que la verdad es muy importante para la comunidad y para los jóvenes actualmente. Bien, Mariano, bueno, por tu trabajo en el Consejo Deliberante, quería preguntarte un poco, vos que la conocés del otro lado del mostrador, o sea, de adentro un poco la vida, el mundo de lo que es el Consejo Deliberante, ¿qué te parece que podés aportar? ¿Desde dónde, a partir de ese conocimiento, vos te plantás y decís, che, bueno, a mí me parece que el Consejo podría aportar tal cosa? ¿Qué es lo que tenés para decir al respecto? Bueno, primero que nada, agradecerle al Intendente Municipal por tenerme en cuenta para su lista. Sin dudas, bueno, cuando yo hablé con él, me dijo que él me veía preparado ya para dar un paso más. Yo hace cinco años que estoy en la Secretaría Legislativa del Consejo, trabajando con los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, siendo secretario de ambos. Y bueno, él me vio ya preparado, con mucha experiencia, estos cinco años he aprendido mucho, me ha enriquecido mucho trabajar con los concejales, y bueno, él me ha dicho que ya me ve preparado para dar un paso más, trabajar legislativamente en el Consejo, y también, bueno, representar a los vecinos, y trabajar en las normas que puedan ayudar a mejorar la ciudad, y también en el proyecto de ciudad que él tiene. Aprovecho para preguntarte, porque viste que existe en el imaginario como esto de que los concejales no hacen nada, un mes se juntan a la sesión, bueno, vos podés dar testimonio de que existe un trabajo que es muy valioso de parte de los concejales en el Consejo, ¿no? Contanos un poco cómo es, para la gente que no está al tanto, que no está en ese día a día que vos sí ves. Sí, sin duda, sin duda, de lunes, nosotros de lunes a jueves tenemos las comisiones internas, hay dos por día, bueno, en el transcurso de la mañana se van desarrollando, tienen autoridades las comisiones internas, un presidente y un secretario, y participan todos los concejales de todas las comisiones. Allí, bueno, van los expedientes de los distintos temas, tenemos comisiones de cultura, de juventud, de mujer, género y diversidad, que es una nueva que se ha conformado este año, la Comisión de Asuntos Legales y Peticiones, Obra Pública, y dependiendo del tema, el expediente va derivado de esa comisión, y allí se trabajan, normalmente se resuelven las dudas, se convocan a las instituciones, se convocan a los vecinos interesados, que muchas veces son los que presentan los proyectos, y el trabajo es arduo en las comisiones, y muchas veces por ahí lo que sucede, y es lo que se ve, es que el expediente ya va con mucho trabajo a la sesión, y simplemente en la sesión se aprueba. Claro, hay que votarlo nada más. Hay que votarlo, exactamente, muchas veces son con validaciones que se trabajaron, se estudiaron y se consultaron, porque muchas veces surgen dudas en las comisiones, y ya va, por decirlo de alguna manera, resuelto a la sesión, y simplemente hay que votarlo. Y eso es lo que por ahí pasó anoche, que fue una sesión muy cortita, en tiempo, pero que ha tenido un trabajo arduo en las comisiones, e incluso tres expedientes, uno fue porque el proyecto del concejal Marini de un pedido de informe sobre materia de seguridad decidió volverlo porque él está de licencia. Entonces la presidenta de la comisión lo volvió a comisión para que él pueda presentarlo en las próximas sesiones. Pero había dos expedientes más, de guardia veterinaria, y una homologación del Código Urbano Ambiental, que se han vuelto a comisión para continuar trabajando. Existían dudas todavía, y bueno, en ese sentido se van a seguir consultando instituciones y a vecinos y a profesionales sobre la materia. Claro, o sea, uno observa una vez por mes cuando se hace la sesión, un poco el resultado de un trabajo que no se ve en el día a día, pero que existe de parte de los concejales, ¿no? Sin duda, sin duda. Y en ese sentido también hemos trabajado todo este tiempo con el presidente, con Aldo Espósito, y esta semana próxima quiero contarte que vamos a lanzar la página web del Consejo Liberante, que de algún modo va a acercar mucho más el trabajo de los concejales a los vecinos porque, bueno, van a tener la descripción de cada concejal, van a poder saber quiénes son bien los concejales, va a estar el trabajo de las comisiones internas, una parte de noticias donde, bueno, los concejales van a poder contar en qué están trabajando precisamente en las comisiones, que es donde nosotros ahora estamos diciendo que falta un poquito de conocimiento, y bueno, el trabajo de todas las comisiones y el trabajo en sesión. Y la posterior norma donde, bueno, tenemos el digesto ya casi listo, casi actualizado, con la actualización y con la digitalización de las normas por ahí más antiguas que no las teníamos digitalizadas y estuvimos trabajando muy duro en ese sentido. Bueno, está bueno. Y además, algo que está bueno y hay que decirlo es que las sesiones ahora se transmiten por YouTube, cosa que antes no existía, digamos, no había, hace algunos años creo que se transmitían por tele en su momento, hace muchos años. Bueno, ahora es posible verlas a través de YouTube en vivo, ¿no? Y además queda el registro. Claro, exactamente, implementamos el año pasado el canal de YouTube, bueno, también porque la presencialidad ya no puede ser posible por la pandemia, era necesario que los vecinos puedan ver la sesión, ya que no podían concurrir al recinto. Bueno, creamos el canal de YouTube y las transmitimos, y bueno, ahora que volvieron a ser presenciales, la continuamos transmitiendo, y eso también lo vamos a tener en la página web, y sin duda que es una herramienta más para que el vecino desde su casa pueda sentir el consejo más cerca. Bien, el oficialismo, digo, juntos tiene una interna con tres listas aquí en nuestra ciudad. Quería preguntarle, cualquiera de los dos puede responder, si les parece que esta interna debilita o saldrá fortalecido, quien finalmente sea de alguna manera el triunfador, si es que vale la palabra. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo lo analizan en la previa? Yo creo que va a fortalecer al espacio. Nosotros, bueno, antes de que se realice la interna, antes tenía el Frente Juntos, tenía la conformación de una lista de unidad, pero bueno, ante la disputa entre Santilli y Facundo Manes, y las dos listas que representan juntos a nivel provincial, bueno, tuvimos que conformar la interna a nivel local, y yo no tengo dudas de que el 13 de septiembre, el día posterior a la elección, bueno, conformada la lista de las tres listas una, vamos a trabajar todos juntos para las elecciones generales. Bien, Tomás, aprovecho para preguntarte, ya que tu trabajo tiene que ver mucho con el vínculo con los jóvenes a partir del programa Envión. ¿Cuáles te parece que son las iniciativas, las inquietudes que, digamos, Bragado todavía debe, si querés, a los jóvenes, digamos, que se pueden debatir en el Consejo Deliberante? Mirá. Son muchas, seguramente, pero hacete un recorte de algunas que te parezcan, que sobre todo por la pandemia, o lo que ha dejado la pandemia, permiten visualizar, ¿no? Como vos decís, bueno, mirá, la pandemia, nos surgieron estas cosas que no estaban en la esfera, digamos, de actuación del Estado. Tal cual, creo que sobre todo los jóvenes necesitamos espacio, cada vez más participación en la política, y eso es lo importante. Inquietud de los jóvenes, bueno, ahora se dio la grata noticia de la pista, por ejemplo, de skate, un espacio que para un sector de los jóvenes es un espacio que le va a permitir tener su identidad, su espacio, y nada, desde el Consejo siempre, desde el lado en realidad que me toque, del Consejo, del Ejecutivo, siempre acompañar la demanda de los jóvenes. Son muchas, son diversas, ahora se viene también la primavera, estamos también con un proyecto, trabajando con el bloque de Juntos, por las casas de los estudiantes en diferentes ciudades de La Plata, en Buenos Aires, que son, hoy tenemos aproximadamente 90 becados, es decir, un número importante de jóvenes que están en otras ciudades, y bueno, estábamos armando un proyecto para presentar en el Consejo Deliberante para que se pueda regular de alguna forma el funcionamiento de la casa, de las casas en realidad que tenemos en otras ciudades, así que nada, en cada una de las demandas y problemáticas que tengan los jóvenes me parece importante, primero, que sea un joven quien esté escuchando a los jóvenes para poder hablar de igual, igual, y nada, que tengamos nuestro espacio, como lo estamos haciendo muchos, bueno, seguramente el sapo lo va a hacer en el Consejo, pero muchos lo estamos haciendo en el Ejecutivo, y bueno, acompañar desde ese lugar, desde un joven a otro joven. Muy bien, Mariano Rodríguez, Tomás Prado, gracias por venir a compartir un ratito de la mañana. Bueno, muchas gracias a vos, Guillermo, por el espacio, y muchas gracias por siempre estar atento también a la tarea del Consejo. Gracias, Guillermo.